Bueno señores, hoy me viene a un nuevo vídeo, vídeo de ar y antes de pasar deciros que bueno, tengo un constipado, estoy resfriado así que voy a intentar hacer este vídeo lo mejor posible, a lo mejor se me escucha un poquillo mal pero bueno, es porque soy así, soy tonto y me he resfriado y ya está, es lo que queréis hace mucho calor en la calle, luego tengo puesto el aire y los cambios de temperatura son muy bestias ya sabes que yo vivo en Andalucía, una zona de la más calurosa de toda España entonces es normal que me ponga malito, ¿vale? porque el tema del cambio de temperatura de entre entrar a la casa y salir a la calle, hostia ahí uno se pone un poco bastante malo, ¿vale? entonces típico así que bueno, dicho eso y ya que os he contado ahí un poco de mi vida, como estoy, que estoy un poco reventado de lo que va siendo de la nariz, ¿no? porque estoy resfriado como digo, pues bueno, vamos a pasar con el tema este que vengo a traeros hoy, ¿vale? que por cierto, dejadme que os haga publicidad un segundito porque tenéis ya lo que va siendo el Season Pass, ¿vale? que si yo sé que a mucha gente a lo mejor le interesa tenéis el Season Pass de Genesis, ¿vale? ya sabéis, el nuevo Season Pass que va a salir, creo que era en Diciembre la parte 1, creo que era en Diciembre, ¿no? si no me equivoco, a lo mejor mañana me matáis, ¿vale? pero bueno, porque eso es mañana sale, bueno, en Diciembre y la parte 2 sale el año que viene, ¿vale? entonces ya os digo, es un Season Pass que te trae, creo que son dos mapas y vale un total en PC de 30€ entonces si queréis ahorrar 10€ y que os salga por 20€ ya sabéis que tenéis mi link de Instant Gaming abajo en la descripción, ¿vale? y bueno, ahí podéis comprar, pues eso, el Season Pass de Argenesis bastante más barato, os estáis ahorrando 10€ o 10$, ¿vale? eso es bastante dinero, así que echadme un vistacillo y aunque no queráis comprar, simplemente con entrar a mi link ya me apoyáis y yo os agradezco, ¿vale? y para la gente de PC digo, perdón, la gente de Play y Xbox, lo mismo digo, ¿vale? a lo mejor ahorráis un dinero, ¿vale? un, yo que sé, 5€, ¿no? ya sé que ahí vale 30, no, era 35 entonces, pues bueno, podría salir por 30 simplemente compréis una tarjeta de 30€ de, bueno, 35 que saldrá por unos 30€, ¿vale? de PCN o de Xbox y ya está, ¿vale? de esa forma, pues apoyéis también el canal y todo ese tema, ¿vale? y bueno, quitando la publicidad, que bueno, yo simplemente lo recalco porque sé que mucha gente a lo mejor después lo interesa y me lo ha dicho ahora vine a comprar una tarjeta de esto y me he ahorrado esto pues ahí está, ¿vale? así que os digo, echadme un vistacillo y además tenía ahora el ART por 6€, así que aprovechad ya, ahora sí, en serio pasando a lo que iba a decir lo del mapa, ¿vale? el mapa de ART Genesis, ¿vale? no sé si se llamará así, bueno evidentemente no se va a llamar así, pero bueno, le voy a poner ese nombre porque ahora mismo no traemos ningún nombre, ¿vale? evidentemente, entonces, ¿qué crees? ¿vale? va a ser un mapa bastante más grande que Valguero pero bastante, bastante más grande mire cómo sabes esto simplemente por un dato visteis la imagen bueno, lo pondré ahí en pantalla, ¿vale? visteis la imagen esa de las tortugas que puede llevar una casa, el loarto, bla 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 blu blu, todo ese tema, ¿no? vale, para ponerse bicho en el agua que era un bicho pequeño yo creo que es más grande que que el mosasaurio, ¿vale? pues, es un bicho bastante potente, ¿vale? un bicho bastante grande, ¿vale? no sé si es más grande que la ballena que hay en ART, ¿vale? la ballena esa gigante ahora mismo no me acuerdo el nombre que tenía me cago en la leche pero bueno, ya sabéis, la ballena esa gigante que siempre te reventaba la balsa y todo, ¿vale? pues, no sé si llegará a ser ese tamaño más o menos a lo mejor me flipo, ¿vale? tampoco la he visto en gameplay entonces ya os digo me digo por las imágenes pero el bicho es bastante grande entonces, ¿qué me refiero? el mapa va a ser bastante inmenso lo cual es en los tamaños ya sea para hacerse sus casas caminar, etcétera, bla bla y en el tamaño del océano ahí se le va a ir la olla estudio Wilkart quiero ver cómo coño lo hacen, ¿vale? sinceramente ¿por qué? porque evidentemente habían dicho que la tortuga se tamea para siempre es decir no haces como el titanosaurio, ¿vale? que tú lo tameas y tiene un tiempo, ¿vale? tú lo tameas y lo pones pues se dura un día por ejemplo, ¿vale? un ejemplo sí, ¿vale? pues eso no la tortuga tú la tameas y ya hasta que se te muera, ¿vale? hasta que tú digas lucha contra este y te la reviente ¿no? pues ya os digo la tortuga es para siempre, ¿vale? tú la tameas y es para siempre entonces ya os digo no van a poner una tortuga en todo el mapa sería algo estúpido porque evidentemente un servidor donde hay 100 personas yo que sé llámame tonto pero las 100 personas van a querer tener una tortuga ¿por qué? porque hay animal nuevo tiene una casa en lo alto de ella etcétera entonces ya os digo así que eso van a ser un mapa muy, muy grande y sobre todo muy grande en el apartado del océano, ¿vale? y ya os digo entonces van a meter bastantes tortugas no van a meter una tortuga por servidor entonces ya vamos es una locura la gente se pega de hostia más que por la tortuga entonces eso, ¿no? pero ya os digo el mapa va a ser bastante bastante grande vamos a tener ya sea pues zonas volcánicas zonas de nieve ¿vale? zonas de creo que era elemento o algo así no me acuerdo muy bien también vamos a tener zonas submarinas acuáticas muy grandes por el tema de la de esta y luego lo típico ¿no? zonas de bosques etcétera, ¿vale? y montaña así que ya os digo va a ser un mapa que de momento sé eso ¿vale? tampoco hay más información sé todo eso así que evidentemente quería traeros un vídeo para informaros sobre lo que sé del nuevo mapa que vamos a tener en Genesis es posible que también digo y cabe la posibilidad que nos lo dividan en dos partes del mapa me refiero ya sabéis que esto ha pasado con varios mapas que nos sacan el mapa y no está terminado y hay como una barrera invisible la cual no podemos atravesar entonces es posible que pase esto o que sinceramente no pase ¿vale? y que bueno que en el próximo pues capítulo o lo que sea ¿vale? ya se ve en el próximo mapa ya que son dos volúmenes dos apartados dos dos DNS ¿vale? que te trae entonces ya os digo pues en el siguiente pues nos metan algo que lo junte o nos manden a otra zona yo que sé son muchas movidas entonces ya os digo de momento lo único que sé del mapa es eso ¿no? que va a ser un mapa muchísimo más grande que valguero ¿vale? y ya valguero es muy muy grande pero me refiero de que no va a ser grande como valguero en sí de todo caminar sino me refiero en el tema océano el tema mar entonces ya os digo vamos a tener también muchos animales marinos y esto ya lo haré y lo trataré en otro vídeo sobre el tema de los animales que vamos a tener etc vamos a tener un montón de cosas y un montón de movidas entonces ya os digo así que nada ¿vale? de por cierto el vídeo que estáis viendo o lo habré puesto ¿vale? ese vídeo es un fragmento que cogí que enseñaron los de estudio Wilka en ese directo que enseñaron un mapa ¿vale? así que bueno lo habré puesto por ahí mientras tanto no sé si habré puesto algún ejemplo o algo pero os digo el mapa el de Genesis va a ser mil veces más grande ¿vale? me refiero no a que sea mil veces sino que va a ser bastante más grande que valguero por el apartado del océano ¿vale? así que nada gente simplemente eso ¿vale? no voy a hacer el vídeo más largo espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar vuestro like suscribiros todo ese tema ¿vale? por favor compartir activar la campanita recuerdo activar la campanita porque si no youtube no os notifica y si no os notifica pues yo me cabreo porque entonces hago yo un vídeo me estoy currando aquí un vídeo para que después no lo vea ni idea porque entonces para eso no lo hago entonces ya os digo ¿no? así que activar la campanita para no perder la información que ya os digo que poco bueno dentro de poco vamos a tener más datos sobre Genesis ¿vale? o eso es lo que han dicho los de ab así que nada estaremos a la espera como siempre nada os recuerdo la oferta en InstaGaming aprovechar ahora y ya sabéis con mi link abajo en la descripción ¿vale? y nada como siempre un saludito y hasta la próxima chao adiós y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis